Mi Madrecita Llevo en mi alma, nunca por nunca la olvidaré Ella es mi dicha, es mi consuelo de mi vida Recordando sus caricias llenas de ternura Hacen que olvide mis penas en esa soledad Recordando sus caricias llenas de ternura Hacen que olvide mis penas en esa soledad Madre de mierda, perdóname por favor Lloras y sufres cuando estoy lejos de ti No quiero verte sufrir Madre de mierda, perdóname por favor Lloras y sufres cuando estoy lejos de ti No quiero verte sufrir Mamita Eloisa, razón de nuestras vidas Razón de nuestra existencia Tus hijos en tu corazón Vivirán por siempre Por siempre, madre querida Ven a sermo Música 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 Siempre a tu lado, siempre contigo madre mía En tu regazo tú nos cuidas de madrecita Porque la vida lastima, eso lo sabes tú Entre lágrimas y penas crecimos junto a ti Porque la vida lastima, eso lo sabes tú Entre lágrimas y penas crecimos junto a ti Adiós rogamos por siéntanos de tu amor Y nos regales tu sonrisa angelical Hoy quiero verte feliz Adiós rogamos por siéntanos de tu amor Y nos regales tu sonrisa angelical Hoy quiero verte feliz Música Música Música